Hoy estamos, porque se cumple un año desde la muerte, desde el suicidio de Amaya Egaña, que de alguna manera se vio abocada por la desesperación a suicidarse ante una situación de desahucio. Pero también no solo estamos por Erella, sino por todas las personas que siguen siendo desahuciadas en Vizcaya, en Baracaldo y en Euskal Herria. Hace un año, el año pasado, cerca de 250 familias fueron desahuciadas aquí en Baracaldo y este año, en los seis primeros meses, 124 familias han sido ya desahuciadas. Los números son los mismos, las cifras son las mismas. Las leyes que han aprobado en el Parlamento Español y que se han aprobado, las mociones que se han aprobado en algunos ayuntamientos, en el gobierno vasco, son meros apuntes cosméticos y no vienen a solucionar los problemas reales de la gente. Las cifras siguen siendo las mismas. Aquí, en la comunidad autónoma vasca, tenemos desde hace años una serie de leyes que antes estaban dotadas de unos presupuestos que permitían a las personas pagar sus hipotecas, pagar sus alquileres cuando estaban en problemas. Esos presupuestos, esas leyes, se están dotando de presupuestos cada vez más bajos cada año que pasan. Desde que ha empezado esta llamada crisis, esos presupuestos están bajando. Lo que venimos a reivindicar aquí hoy es, si la gente tiene problemas, estamos todos para ayudarnos, todos y todas. Esas leyes siguen funcionando, tenemos que dotarlas de presupuesto para que puedan seguir las personas que tienen problemas para llegar a fin de mes, seguir viviendo dignamente. Queremos recordar a Amaya, pero también queremos recordar a todas las personas que siguen siendo desahuciadas. Y por eso estamos aquí.